Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 196 del manga de Kimetsu no Yaiba titulado yo. Así es este fue un capítulo bastante interesante bastante esperado ya que sabíamos lo que iba a ocurrir Nezuko estaba al borde de transformarse en humana y en este capítulo se ha concluido esta transformación además de ver terribles recuerdos que ya iremos repasando también con un final bastante épico y sorprendente pero ya iremos analizando paso a paso porque este fue un gran capítulo. Honestamente no si se fue demasiado corto porque a mi se me paso muy muy rápido pero ya lo iremos viendo y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Comenzamos con la primera página diciendo lo que espera al final de la larga travesía. Así es esta básicamente podría llamarse la conclusión de todo el viaje realizado por nuestros dos protagonistas como Tanjiro y Nezuko ya que el objetivo principal de esta travesía era que Nezuko recuperara su humanidad y bueno podríamos decir que en el capítulo 196 esto se ha logrado. Sabemos que se ha alargado demasiado tanto la caminata de Nezuko que tanto hemos estado esperando a que llegue como la pelea contra Musa en estos momentos pero ha sido bastante espectacular este viaje y hay que reconocerlo. Pero bueno vemos como Nezuko va caminando dirigiéndose hacia donde se está realizando la pelea y vemos como poco a poco van llegando sus recuerdos. Primeramente el recuerdo de su familia también podemos ver como sus colmillos empiezan a disminuir ya que la transformación en demonio está desapareciendo. Además de confirmarnos lo sé yo los hice dudar pero era una teoría válida hasta ese punto pero ahora ya sin ninguna sospecha se nos confirma como es que Musa realizó la masacre de la familia Kamado. Eres un desgraciado Musa y la verdad es que si eres el verdadero monstruo no le puedes echar la culpa a Yorishi y yo que creí en ti. Pero en esta escena también podemos ver algo genial algo que nos demuestra lo que fue la familia Kamado y vemos como Takeo se sacrifica por su hermana siendo algo completamente sorprendente y dándole la oportunidad de oír. En serio ese sacrificio es espectacular nos muestra como todos y cada uno de los Kamado eran almas puras y de un corazón tremendo. En serio Tanjiro estaría orgulloso yo creo que Tanjiro habría hecho lo mismo pero Takeo se ha ganado todo todo mi respeto en esta escena. Y vemos como se nos confirma que el objetivo de Musa efectivamente era llegar a conseguir una transformación en demonio que conquiste el sol. Por lo cual aquí es donde se nos explica que trató de inyectar la mayor cantidad de sangre en los Kamado y Nezuko fue la única que pudo soportar tal cantidad. Eso también nos da la explicación directa de por qué Nezuko puede incluso equipararse a una luna superior ya que Musa estaba experimentando dando grandes cantidades de su sangre. Lo que aún no se explica a detalle es como es que Nezuko tuvo la capacidad 1. de adaptarse al sol ya sabemos posiblemente gracias a la sangre de Musa y 2. de liberarse del control de Musa. Esto todavía queda como una incógnita porque si sabemos que incluso las lunas superiores que les dio grandes cantidades de sangre y le seguía dando posteriormente lo ascenía completamente bajo su control. Pero por qué Nezuko logró liberarse? Una de las teorías más interesantes es por su mismo linaje Kamado y su relación con Yorishi ya que gracias a la danza del dios del fuego por algún motivo pudo revelarse a este control. Pero es bastante sospechoso y creo que aquí todavía hay una incógnita. Sabemos que Tamayo logró liberarse gracias a la paliza que Yorishi le dio pero no tenemos muy claro cómo es que Nezuko logró liberarse. También posiblemente Yorishi pudo haber tenido algo que ver para la liberación de Nezuko debido a que es una Kamado y ya sabemos la relación del Kamado y Yorishi. Pero esto todavía me queda como incógnita y ustedes pueden dejarme en los comentarios qué es lo que opinan de este tema. Bueno continuando con los flashbacks de Nezuko podemos ver cómo recuerda la llegada de su hermano Tanjiro después de esta terrible masacre. Empieza a recordar uno a uno los personajes importantes en toda esta historia siendo algo realmente conmovedor. Y a ver algo que también hay que aclarar en esto es cómo Nezuko hasta el momento no era totalmente consciente de lo que estaba pasando. Sí conservaba estos recuerdos pero en este momento ya con la capacidad de pensar como humano estaba recibiendo de golpe toda esta información y todos estos seres queridos que había visto. Vemos cómo aparece Tomioka que fue el primero en encontrarlos. Después Urokodaki el cual también es una persona muy importante. Posteriormente Tamayo y Ushiro que también fueron de los primeros en que se encontraron. Para posteriormente ver a Zenitsu en una toma que honestamente nos hace avivar aún más este chip. La verdad es que yo ya creo que está confirmado el Nezuko por Zenitsu. Lo vamos a ver sí o sí al menos eso es lo que yo creo. También vemos a uno de los dioses más grandes. El dios Inosuke tenía que recordarlo claramente. Dándole bellotas es simplemente espectacular. Cuidado que si Zenitsu no se pone atento. Inosuke podría bajarle a Nezuko pero ya veremos qué sucede. Seguimos con los flashbacks bastante geniales. Viendo al mismo Kagaya a Sanemi. Incluso recordando el momento en que le ofreció sangre. O sea estábamos viendo todos estos flashbacks. Los pilares nuevamente siendo una escena bastante genial. Y Nezuko recibiendo toda esta información de golpe. Posteriormente vemos algo que nos llega en el alma. Porque vemos prácticamente a toda la familia de... Porque vemos prácticamente a todos los personajes de la finca. Vemos a Kanao, a Oi y las tres pequeñas que la verdad no me sé muy bien su nombre. Y así es vemos nuevamente a Shinobu. Una sonrisa que no pudimos proteger. Pero creo que estas son las peores viñetas. Porque después de Shinobu también vemos a Rengoku siendo algo terrible. A ver, lo que no me queda perfectamente claro es si Nezuko está recordando a todas estas personas. Y cómo convivió con ellas. O si también está recordando lo que ocurrió. Bueno, de hecho creo que ella no sabe acerca de la muerte de Shinobu. No tendría que saberlo. Pero la de Rengoku sí. Y no estoy seguro si la recuerda exactamente. Pero... Ay, eso es demasiado terrible. Posteriormente seguimos con el repaso de toda la historia de Kimetsu no ya iba llevándonos al distrito rojo. Viendo a Usui y sus tres esposas. Después pasamos a la aldea de los herreros. Para ver a Genja en una toma bastante hermosa debo reconocer. El mismo Tokito con una sonrisa. Todo sonriéndole a Nezuko. Supongo que eso es lo que vio Nezuko en ciertos momentos. Y toda la información que logró ir guardando. Para terminar viendo a su querido hermano Tanjiro. Y viendo cómo le extiende la mano. Siendo esta la clave para que complete su transformación en humana. Vemos nuevamente la cara de Tanjiro sonriéndole a su hermana. Mencionando su nombre Nezuko. Y dándole ese impacto final. Para que Nezuko logre regresar a ser humana. Recordando las palabras del mismo Tanjiro. Diciéndole te protegeré pase lo que pase. De Nezuko. Y cumpliendo su promesa al pie de la letra. Para después escuchar una frase desgarradora de Nezuko. Diciéndonos. Yo soy Kamado Nezuko. Y mi familia fue asesinada por un demonio. La verdad es que esto simplemente es demasiado sentimental. Es demasiado duro para asimilar. No sé qué más decir respecto a toda esta situación. Una escena que nos va a hacer llorar sí o sí. Porque no hay otra forma de manejarlo. A ver un detalle que estaban mencionando. Y que tienen razones. Que Nezuko no ha visto a su hermano en estas condiciones. Ella no sabe que prácticamente ahorita está desfigurado. Y esa sonrisa con la que lo recuerda. Pues no sé si será posible que la vuelva a ver. Otro detalle que también estaban comentando mucho. Es ok Nezuko ya regresó a ser humana. Todo está muy bien. Pero entonces ¿Por qué Nezuko se está dirigiendo a la batalla de Musa y Tanjiro? Ya anularon mi teoría. Que posiblemente ella diga que Musa no es el verdadero villano. Que no fue quien mató a la familia. Ok eso ya me lo quitaron de las manos. Otra cosa que decían es que gracias a ella Musa no iba a escapar. O no iba a usar su técnica de división. Y iba a ser la causa de que Musa no escapara. A ver por lo que veremos en la segunda parte del episodio. Creo que esto tampoco va a ser. Entonces ¿Cuál es la función de Nezuko aquí? Algo que se me estaba ocurriendo. Y que también podría ser probable. Ya vimos de lo que es Capaz Tamayo con sus medicinas locas. Y sabemos que la de Nezuko también es una medicina especial. ¿Qué tal si la medicina de Nezuko aparte de transformarla en humana. La hace conservar todas sus habilidades demoníacas. Es decir conservar su fuerza. Conservar su técnica de demonio de sangre. Con lo cual Nezuko verdaderamente pueda llegar a ayudar en el combate. A mi esa sería una explicación bastante genial. Y me gustaría verlo. Porque en serio no le veo otra razón. Por la que Nezuko pueda llegar ahorita a la batalla. Y ser útil de alguna forma. Pero bueno ahora si pasamos directamente a la batalla contra Musa. Que también ocurrieron cosas geniales en esta batalla. Y vemos como Tanjiro está tratando de ganar la mayor cantidad de tiempo que pueda. Sabiendo que cada vez se acerca más el amanecer. Pero Musa está determinado en huir. Ya que siente que la presión se lo está comiendo. Y que el amanecer se acaba cada vez más. Además de recordar que no pudo acabar con los inofensivos pilares. En parte si están graves y están heridos. Pero no están muertos. Lo cual sigue siendo una amenaza para el mismísimo Musa. Además de mencionar que la Calle de Tamayo lo está curando. Y preguntándose si quieren seguir peleando hasta la muerte. Y obviamente si Musa no sabes en lo que te has metido. Pero finalmente dice que no. Solo por ese chico es que no pudo matarlos. Ya que Tanjiro llegó en el momento crucial. Y logró detener la muerte de los pilares. También por el gatito de Tamayo. No lo olviden por favor. Y vemos como menciona que la organización de cazadores de demonios. Se ha convertido en una molestia. Intentan matarlo como si fuera una criatura. Mostrándonos a un dragón. Y relacionándolo directamente con las palabras. Que le había dicho Kagai o Buyashiki. Cuando se encontraron. Que gracias a esto habría despertado al dragón. Siendo algo realmente sorprendente y espectacular. Para después recordarnos que aún quedan 35 minutos para que llegue el amanecer. A ver un detalle interesante al respecto. Es que estaban avanzando de a 10 minutos por capítulo. Pero como ya nos acercamos más al final. Al parecer ahora vamos a ir de a 5 minutos por episodio. O también podría decirnos que como medio capítulo fue para Nezuko. Pues la otra mitad del capítulo solo tomó 5 minutos. También es una explicación lógica. Vemos que Musan está determinado en terminar la pelea. Porque no quiere correr más riesgos. Él sabe que conforme pasa el tiempo. Más se debilita y está más cerca del amanecer. Siendo esta su mayor debilidad. Entonces vemos como Tanjiro se da cuenta. Que Musan está tratando de hacer algo. Y trata de repetir nuevamente la técnica que usó contra Yorishi. Esta técnica en la cual se divide en pedazos. Y gracias a esto logró escapar. A lo cual Tanjiro se percata de la situación. Y le dice a Iguro que Musan se va a dividir. Y que se dividirá en pequeñas partes. Pero mencionando que juntos pueden detenerlo. Aún no se ha terminado de dividir. Y deben de atacar los 12 lugares a la vez. Como sabemos para que logren derrotar a Musan. Deben de atacar esas 12 partes al mismo tiempo. Sus 12 puntos débiles para así derrotarlo finalmente. Algo que es de resaltar es que Iguro continúa en la pelea. Yo creo que ya se ha ganado un lugar especial dentro de los pilares. Siendo el único pilar actualmente que sigue en pie. Después de la pelea contra Musan. No estoy menospreciando a los demás. Porque sabemos que tuvieron peleas bastante complicadas. Pero si es de reconocer lo que Iguro está haciendo en este momento. Y bueno veremos que es lo que sucede. Posteriormente vemos como Musan. A pesar de intentar hacer esta división en múltiples partes. Como lo hizo con Yorishi. En este momento no fue capaz de hacerlo. Sorprendiendo a Tanjiro y al mismísimo Musan. De que no es capaz de dividirse. Para confirmarnos nuevamente. Que en realidad eran 3 medicinas. A ver esto se está descontrolando un poco. Vamos a admitirlo. Vemos que la primera era convertirlo en humano. Después el envejecimiento que ya se nos comentó. Posteriormente la tercera medicina. O el tercer efecto. Era el impedimiento de la expansión de las células. Es decir el no podría dividirse nuevamente. A lo que vemos nuevamente a Tamayo mencionando. Que es una lástima y que se equivoca. Ya que esos no eran los únicos efectos que tendría su medicina. Viendo como Musan escupe sangre por la boca. Y vemos Tamayo aparecer diciendo que son 4 medicinas. La cuarta medicina que destruye tus células. Comenzó a funcionar después de que el tercero te debilitara. Diciéndole que la muerte que tanto odia viene a recibirlo. Terminando con la frase. Arrincónalo, atrápalo y castígalo. A ver esto se me hace muy interesante. Muchos estaban diciendo que es un poco exagerado la medicina de Tamayo. Y de cierta forma creo que si es muy conveniente. Pero también tomemos en cuenta. Que Tamayo estuvo en aquel encuentro de Yorishi contra Musan. Es decir Tamayo ya estaba tomando en cuenta. La situación de que Musan pudiera dividirse. Entonces lo veo bastante lógico. Si tú sabes que una de las cualidades de Musan. Que incluso el mismo Yorishi no pudo parar. Es la de dividirse. Que haya hecho este tipo de medicina. Lo veo muy muy lógico realmente. Y pues creo que va directo con la trama. Porque Tamayo ha tenido demasiado tiempo para preparar esta medicina. Así que no lo veo tan descabellado por ese lado. Algo que si me sorprende. Es que Musan está siendo prácticamente destrozado. Por la medicina de Tamayo. Hay que aclarar que en caso de que lo derrote. El mismo Tanjiro o Nesu. Con una combinación con los pilares. El 50% de la muerte de Musan. Le va a corresponder directamente a Tamayo. Porque de verdad lo ha afectado demasiado. A ver ahora lo que yo creo. Es que aún quedan 35 minutos. Aproximadamente podríamos predecir. Que quedan unos cuantos capítulos más. Así que yo todavía espero un giro de los acontecimientos. Viendo como Musan logra sobreponerse ante esto. Es que el problema aquí es que quedan muchos personajes por reaparecer. Es decir yo quiero que el escuadrón de Tanjiro vuelva a reaparecer. Y Nonsuke, Senitsu y Kanao también. Yo creo que Mitsuri regresará pronto. Además de mencionarnos que ninguno de los pilares murió. Eso si también nos lo comenté. La cosa se ve muy complicada para Musan. Pero creo que esos capítulos se han tratado de solo debilitar y debilitar más a Musan. Así que yo también espero una vuelta de acontecimientos. Y ya veremos que es lo que ocurre. Pero bueno déjenme todas sus opiniones en los comentarios. Que opinan de lo que sucedió con Ezuko. Por qué creen que ella pudo liberarse del control de Musan. Bueno déjenmelo en los comentarios como dije. Y ahora si no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Para seguir viendo videos de Kimetsu y otros animes. Y sin nada más por añadir. Adiós.